Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo Emple y esta vez estamos en el capítulo 3, creo que es el 3, de abriendo suministros. Esta vez vamos a abrir casi 30 suministros, iba a llegar al Crypto 300, pero al final dije no, lo voy a empezar a grabar ahora. Son casi 30 suministros, esto cuesta un montón conseguirlo, pero como ven soy nivel 55 y estuve, como todo el prestigio, recorrí, recolecté, digo, los Cryptos. Ahora, cuando yo leí el 55, es hora de abrirlos, así que espero que toque por lo menos una cosa épica, es lo que más quiero. Además, una cosa es que entre más abrís, más probabilidad tenés de que te toque lo que te falte, porque es como una colección. Así que bueno, vamos a empezar abriendo, voy a abrir todos los comunes, no voy a abrir ninguno raro, porque en lo raro no sale nada, eso ya lo saben todos. Y bueno, empecemos abriendo. Veo algo épico, algo épico combinó con el legendario. Uy, 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 la faro, justo de la faro, que ahora la estoy usando, ahora se las voy a mostrar. Y de la XR2, la faro que ahora la estoy sacando a oro, se las voy a mostrar. Ahora la faro, me falta la faro y la weevil y tengo todas las cosas. Mirá, fíjense, este camuflaje es muy bueno. Y después de la XR2, vamos a hacer una clase por acá, ya no sé si, esta ya la tengo diamante, por eso no la uso mucho, ya la tengo diamante. Pero bueno, tengo el diamante este y el violeta este es el que desbloqueamos recién, que se parece a la materia oscura. Igual la materia oscura es buenísimo, pero ese violeta está muy muy bueno, está muy bueno. Vamos a seguir abriendo. Primero el suministro y ya tocaron un montón de cosas, es buenísimo. Bueno, vale, abrimos. A ver, en este no va a salir nada, bueno, el cosito es emblemas. Pero bueno, en este no salió mucho, pero en el primero empezamos muy bien. A ver, abrimos el tercero. Veo algo épico por ahí, algo épico, algo épico devastado por la guerra de la Dingo y Caballero. Lo quiero ver este camuflaje, me parece que es de esos camuflajes que como que el arma está medio oxidada. A ver, bloqueamos, equipamos, nos ponemos esto, camuflaje. Uh, qué bueno que está para cuando me saque las ametrallonas ligeras a diamante. Está muy bueno, está muy 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 bueno y brilla todo, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, seguimos, seguimos. Están tocando cosas épicas, están tocando cosas épicas. Por ahora es el mejor abriendo suministro que hice. En este no va a tocar nada, se los estoy diciendo ahora porque no estoy viendo Inferno de la Weevil. Bueno, seguimos abriendo. Los comunes ya los conocen, son más o menos lo mismo. Ahí veo algo legendario, quemar, firebreak, provocación, sky, temática. Espectre, uh, azul, re lindo. Bueno, esto de los especialistas lo vamos a ver al final. A ver, vamos a ver. Seguimos abriendo, seguimos abriendo. O se los muestro ahora, ahora me fico. Uy, uy, ¿veo algo épico? Nada, nada épico. Bueno, quiero ver lo de los especialistas, un segundo. Eh, especialistas. El del firebreak. Provocación. Ah, es uno que habla, a ver. A ver qué dice. Pienso reducir las silencias a todos ustedes, queridos. Uh, re mal lo es. No, 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 está mal eso, firebreak, no podés decir eso. Y gané un casco del espectre, ¿no? A verlo. El temático de Skype. Uh, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno. Están tocando cosas buenas, eh. No me estoy quejando. Están tocando cosas buenas. Y nos quedan criptos todavía, así que vamos. ¿Veo algo potente ahí? No, 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 no. Es cuando ves ahí el color de fondo pensás que te va a tocar algo bueno, pero a veces te lo hago, a veces no. Vamos, vamos a seguir abriendo. Veo algo, veo un raro de violeta de nuevo. Y nada, el camuflaje de alucinación que ya me pudrió. Antes me gustaba, ahora no me gusta el inferno tampoco. A ver, ¿veo algo épico ahí al fondo? Bueno, algo raro. Pixel, ese camuflaje me gusta mucho, la verdad. Pixel. Vamos a seguir abriendo. Uh. Uh, uh, uh. Ah, pensé que venía algo legendario, ahí un accesorio. Estaría bueno tener un arma con todos los accesorios legendarios, a ver cómo queda. Un camuflaje raro. Luz solar es el del sniper que tengo. Uy, 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 uy. Ojo de halcón. Shiva, gran calibre. Uy, 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 este está bueno. El tras que... A ver, sí, la tengo, la Shiva con gran calibre. La tengo para mostrarles. Fusil de asalto. Mirá, ya no lo tengo desbloqueado porque como ya lo tengo diamante, ya ni lo uso. Pero bueno. Eh, culata. ¿Era culata? No, era gran calibre. Era gran calibre. Personalicemos. Más o menos. Puede ser, qué sé yo. Puede ser que está mejor. Pero bueno, no sé. Mercado negro, seguimos abriendo. Vamos. Vamos a ver. Campo. Campo. Bueno, ya pensé que tocaba triple campo y ya me cagaba de risa, pero bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí veo algo potente. No, no me lo veo una galleta. Uy, 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 uy. Ejecución battery. Ahora vemos el del battery. A ver si me tengo que acordar al final de verlo. Vamos a seguir abriendo ahora. Uy, el inferno. Del X-Rostro, 50.000 camuflajes más o menos. A ver. Bueno, viste, no toca nada tampoco. Sigamos, sigamos que nos quedan. Nos quedan bastante. Nos quedan 14. Ahí veo algo potente. No. Uy, luz solar. Es como el anterior. Seguimos, seguimos abriendo, pero con todo. Abrimos, abrimos todo seguido. Uy, un toro. Bueno, me tocó triple emblema. Triple emblema tocó. La pelota de fútbol ahí. Ahí veo algo potente en el medio. Nah, pensé que era algo potente. Uy, 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 uy. Otra cosa del battery. Dos cosas del battery. Del battery no lo estoy usando mucho, pero es uno de los especialistas que tengo que ir sacando los trajes. A ver. ¿Veo algo potente ahí? No, no. No, me están trolleando, me están trolleando. Me quedan 10, quedan 10, quedan bastante. Uy. Esto es... Bueno, el de Chispa ya lo conocemos. La culata de Locus no la tengo así que no la voy a poder mostrar, pero bueno. Está ahí un accesorio legendario. Está bastante... Seguimos abriendo. Veo algo super en el medio. Muy buena. Camuflaje tormenta de la Locus. Uy, uy, uy. Este camuflaje. Chicos, lo tienen que ver porque es muy, muy potente. A ver, vamos a ver acá. Locus. Equipamos. Y ponemos el camuflaje. El camuflaje... Tormenta. Fíjense. Es una tormenta en un arma. Es buenísimo. Es tal cual una tormenta. Bueno. Seguimos abriendo. Es muy bueno. Además que el Locus me lo tengo que sacar también. Porque ahora estoy intentando sacarme la materia oscura. Pero bueno. Seguimos abriendo. Tocaron cosas muy buenas. Uy, uy. Se viene... Ah, pensé que ya era venirse arriba ya. Pero bueno. Pixel. Uy, de la BMP. Pero ya la tengo. Ya la tengo diamante. Digo. O sea, el conflaje diamante no lo reemplazan por nada. O sea, es buenísimo. Y acá toca cosas normales. Cosas normalitas. Nos quedan seis suministros, eh. Espero que en estos seis toquen, no sé. Igual ya, con todo lo que tocó, ya no pido más nada. O sea, no pido más nada. Algún título. Algún título de esos que... Villas me encantan a mí. ¿Uf, como un flas de la górbona? Abispón. No, no, no. Nunca se sabe. Sí, la verdad que sí. Uy. Ruinas. Me doy cuenta que a veces cuando te está por tocar algo, como que de fondo se ven algunos títulos. Y esos títulos me parece que son los Dark Ops. Me parece, eh. Porque vi un par de Dark Ops ahí de fondo. No sé. Luz solar, otra vez. Tengo un montón de luz solar ya. La harto. Nos quedan dos suministros, eh. Dos últimos suministros. A ver, veo algo legendario al fondo. ¡Vamos! Una provocación del Seraph. Vamos, eh, vamos. Abrimos. Uh, pensé que tocaba en el último. Ya tocaba algo épico y ya... Pero bueno. No nos quedan más suministros. Antes les voy a mostrar lo del Battery. Antes de terminar el video. Eh, acá nada. El Seraph. El Seraph es una provocación. Vamos a verla. De este, del Seraph tengo todos. Es que me gusta más este traje, pero igual los tengo todos. Tengo el Dragón. Acá también lo tengo. Estoy esperando desbloquear el de oro, así que me encanta. Bueno, es parecido a este encima. Bueno, vamos a ver... Ah, es uno de los que habla. Es una provocación. Bueno, esta no. Esta ya la conoce. A ver, muy fácil. Uh. Está buena, está buena. Vamos a ver el del Battery. Ahora. El del Battery. Ah, es una amenaza. Ah, son dos amenazas. A ver qué dice. Qué va a ser. Ah, ese es el tipo que te va a matar. ¿Y el otro? Ah, es como diciendo... Bueno. Ahí. Así que nada. Espero que les haya gustado. Acá... Uh, me elegí el Seraph sin querer. Espero que les haya gustado. Si dan like, comparten, se suscriben, todo eso. Ayuda mucho y me ayuda a crecer a mí en el canal. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Y... Chau.